El aspirante a la primera magistratura de la Nación por Arena prefiere conocer en detalle la propuesta antes de vertir una opinión al respecto. En principio lo veo como positivo, pero no puedo adelantar mayor criterio ya a fondo de la propuesta porque, te repito, no la conozco. Lo que sí tiene claro Norman Quijano es que este mes definirá, entre otras cosas, la metodología que seguirá para seleccionar a su compañero o compañera de fórmula. Enero vamos a presentar el equipo de plan de gobierno, en el primer trimestre vamos a completar la fórmula, vamos a reunirnos con el Consejo Ejecutivo Nacional, he hablado con el presidente del partido y estaré presente en todas las reuniones del Consejo Ejecutivo Nacional a partir de hoy de enero. El candidato presidencial del Tricolor espera dedicarse de lleno a su campaña antes que inicie el segundo semestre del año. Eso incluye la petición previa del permiso en la Alcaldía de San Salvador. En el segundo trimestre vamos a tomar la decisión en qué momento dejamos la Alcaldía de San Salvador y las visitas para construir plan de gobierno las empezaremos hoy en el mes de enero para tenerlo terminado en septiembre, pero más que plan de gobierno estoy sumamente interesado en un plan de nación. Estas declaraciones fueron vertidas por Norman Quijano al concluir la supervisión de los trabajos de limpieza que realizó el personal de la Comuna Capitalina en el centro de San Salvador el pasado 1 de enero. Por cierto, en dicha actividad se hizo acompañar de su perro, quien según sus palabras es quien le está pidiendo vivir en la residencia presidencial desde el 2014. Emilio Corea, TCS Noticias.